La violencia de las fuerzas armadas, policía en las ciudades, ejército también en las ciudades y en otros territorios, yo lo enunciaría como violencia estatal que viene de décadas, pero es una violencia que viene histórica. Aquí en Colombia llevamos más de ocho días manifestándonos y en estos ocho días por lo menos ha habido 40 muertos que han sido asesinados directamente por la policía. ¿Cómo opera la militarización en nuestras mentes, en nuestra cultura? En Colombia institucionalmente a los hombres se les militariza desde muy temprana edad. Toda la propaganda bélica que vemos en televisión, en horario prime time, con estas propagandas en alta definición, con un ejército que invierte miles de millones de pesos al año para que el niño se hace hombre en el ejército. No están viendo hombres cuidadores que están ayudando a víctimas del conflicto, no están viendo hombres docentes, no están viendo hombres enfermeros. Lo que están viendo son soldados desde pequeños. Íbamos una vez por allá por mi pueblo Íbamos con la que era mi mujer Cogió de la mano cuando Pasó una camioneta Con unos soldados ahí Y Nada pues yo miré que así Y no como cuando mira así de reojo Que los miró Y como que con esa cara Y yo dije Le gustaron así como por dentro de mí Y nada le dije que yo me iba a ir A hacer vicios que todo eso Que le iba a cumplir la fantasía Pero si tenía su cierto Atractivo masculino dijo De mí se enamoró un paramilitar Con un muy alto mando Y me obligó a estar En los grupos paramilitares En estos grupos armados Viví Y vi Como otras mujeres también Pasaban Por cosas similares Uno conoce ahí el valor De las mujeres Donde las mujeres son Un objeto más Un premio más Un incentivo Para la guerra Para matar Que los grupos sean legales O ilegales Están creados para pelear guerras Para pelear por Por territorios Para pelear por tierras Para pelear por narcotráfico Para defender a A unas clases Que quieren poder Que quieren riqueza Trato de persuadirlo De que De que hay otras cosas Mejores para hacer De que agote primero Cualquier otra cosa Antes de eso Él anhela En su momento Estar ahí Pero quizás Desconociendo Qué implica Ser un militar Perder la humanidad Que tiene Exponerse A diario A A que lo asesinen O asesinar A otras personas A la lluvia Al sol Ya sabes Por qué Lo hago tan bien Es como Es algo Que me nace Donde Está la capacidad Mía De haber Siquiera Incidido En mi hijo Para que no fuera Parte De ese De ese Conflicto De esa De esa violencia Cómo puedo orientarlo A él A que no cometa Los errores Que cometí yo O que están cometiendo Otras personas Si no fui capaz Ni siquiera De De guiarlo Para Para que me ayude A construir Ese país Que Que todos esperamos En algún momento ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Pero estando ahí Uno no tiene Ni voz Ni mando Se puede decir No, no voy a hacer eso Y si lo van a golpear O algo así Uno tiene que Puede uno ir a quejarse Con un superior Más que uno Él va a tomar Para eso Hay abogados También ahorita Ya han subido Puesto muchas leyes De defensa Ante soldados Como tal Pero esa propia defensa Nunca va a ir Por encima De un poder militar Y eso es una verdad ¿Cuántos militares Han visto Que se han rehusado A cumplir Las órdenes De los comandantes De hacerle daño A una comunidad De hacer cosas Y eso funciona así ¿Y es la vida suya? ¿O es la cara De un régimen Que cumple órdenes De un gobierno Así de sencillo? Definitivamente Los dispositivos Que usa el Estado Colombiano Tanto culturales Como institucionales Para militarizar Las masculinidades De los jóvenes Funcionan Tienen ese efecto En los jóvenes Por eso decimos Ahí está presente La militarización Institucional De las masculinidades La Fundación De Objetores De Conciencia Confirmó Que el fenómeno De reclutamiento Forzado por parte Del ejército Se está dando En varios lugares De Bogotá Y posiblemente Del país La denuncia Del joven Interceptado En una estación De Transmilenio No es excepcional Noticias 1 En estos momentos El ejército Está desarrollando Una incorporación Que es una De las más grandes De los últimos 200 años Quieren reclutar 81 mil jóvenes Para el 2021 A esa cifra No pueden llegar Si no es A través de Violarle los derechos A los jóvenes En detenciones Arbitrarias Con fin De reclutamiento Lo cogió El ejército El ejército Que le dijo A él Él me llamó Mami Me cogió El ejército Yo vivo Muy cerca Del portátil El 20 Equipo Le reo Lo capturaron Porque eso Para mí Es una captura Una pregunta ¿Por qué tienen El documento Del muchacho En la mano En estos momentos? No lo pueden detener Ustedes Ustedes Tiene que haber Un comandante Que lo detenga Claro Pero él tiene Que acercarse Por favor Porque lo que están Haciendo es irregular Está en contra De la ley 40 El reclutamiento Forzado En Colombia No solo lo hacen La guerrilla Los paramilitares Y los grupos Al margen de la ley También lo hace El ejército Porque en estos momentos Hay soldados De todos los distritos Militares De todas las zonas De reclutamiento Del país Haciendo reclutamiento Forzoso En Colombia Hay una perspectiva Muy conformista De la masculinidad En la que nos dicen Como Tienes que conformarte Con lo que la vida Te da Si te dicen Que te reclutan Te tienes que reclutar Escuchar la orden Y obedecer la orden No hay una cuestión De que el hombre También puede quejarse El hombre También puede decir No más No más De inequidad social No más De militarización Sí Ese también Es un hombre ¿Cuál es el tipo De hombre Que sientes Que promueve El ejército? Siento que es un Hombre Que Como tiene Los logos De ellos Patria Antes que vida Y lo que yo Les dije En la reunión De Jehovs No puedo aceptar Una patria En la cual Violan muchos Muchos derechos En la cual Un rico Uno no ve Un hijo de un rico En el batallón Diciendo No me atraparon Entonces yo no puedo creer Que digan patria Antes que vida Sabiendo que la vida Uno vale más En una patria Que no Nos dan los derechos Aquí estuvimos Escuchando Jóvenes que prestaron El servicio militar Jóvenes objetores De conciencia Y jóvenes que hacen Parte de procesos sociales Que proponen Alternativas Al militarismo Son más los que se suicidan Que los que pierden La vida en combate ¿Por qué creen Que eso pasa? Digamos que yo creo que Pues el ejército Son como muy conservadores En ciertas dinámicas Y creo que es porque Se dieron cuenta Que es como Como una receta Que les ha funcionado Para que le sigan Para que logren Adoptinar más gente Si digamos No van a cambiar Una fórmula Que les ha funcionado A ellos Pero ahora Esa fórmula Como es contraproducente Pues para nosotros Los pelados Que se nos obliga Pues a cumplir Como ese deber Con la nación Se le están metiendo A la mente De una forma violenta Diría yo Oscureciendo Su personalidad Su ser Y volviéndolo Un ser de sangre Una piscina De sangre guerrillera Están creando Es una máquina Para matar Y bueno Y que sale Después de que sale Del entorno De la guerra Si va a seguir Pensando en guerra Va a seguir Pensando en pelea Va a seguir Pensando en sangre Y si se le está Metiendo también Esas ideas De violar O algo así A una mujer Pues va a tener Cierto esquema Ahí De tío No digo que Que sea el caso De ustedes Ni mucho menos Pero puede ser así Crean una figura De masculinidad Dentro de nosotros Bueno Que replican Dentro de la sociedad Apenas salen de ahí Y de alguna manera Se convierten En personas De resolución De conflictos A través de la violencia Y que la violencia Termina siendo Uno de los pilares Fundamentales Para eso Una de las cosas Que busca Todo proceso De instrucción militar Es suprimir Las emociones Y la capacidad De sentir Empatía Por las emociones De otras personas Esa dificultad Para poder negociar Con el que piensa Distinto Con el que siente Distinto Es la masculinidad Hegemónica Operando En todo su esplendor Y esa incapacidad Para sentir empatía Es lo que nos lleva O lo que nos ha llevado En Colombia A tener uno De los conflictos Armados Más largos Del mundo Del mundo Vamos a poner Amén Del mundo